Voy a decir tu nombre, quizás por última vez Porque después de esta canción, tal vez te olvidaré Voy a decir tu nombre, quizás por última vez Porque después de esta canción, tal vez te olvidaré Y no me importa cuántas noches pasamos juntos Cuando se acaba la máquina, nuestro mundo se separa Y no te digo adiós, si no sabes nunca jamás Y no te digo adiós, no, no Voy a decir tu nombre, quizás por última vez Porque después de esta canción, tal vez te olvidaré Y no me importa cuántas noches pasamos juntos Cuando se acaba la máquina, nuestro mundo se separa Y no te digo adiós, si no sabes nunca jamás Y no te digo adiós, no, 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 no Sí, te juro, te voy a olvidar Sí, te juro, no voy a recordar Sí, te juro, te voy a olvidar Sí, te juro, no voy a recordar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias, Raza!